Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de futurismos.com Para hoy tenemos una review que espero que os mole porque está dividida en dos partes Y me ha dado bastante curro hacerla en realidad, me ha llevado tiempo Pero eso, espero que os mole y por favor quedaos y veis el vídeo porque yo creo que os va a molar y vale la pena Así que nada, vamos con la intro y nos metemos en el mejunje Chao Bueno, pues vamos a entrar ya en el mejunje in the materia Y como habéis visto ya en el título, hoy os voy a hablar de la Galaxy Tab S8 Ultra El último modelo más pepináceo que tiene Samsung en su cuota algo de tablet Que además los colegas de Samsung han tenido de la gentileza de mandármelo con el book cover keyboard este O sea, la funda libro barra teclado Que ya veréis que a juzgar por la caja De aquí se deduce que la tablet viene sin cargador O sea, podemos utilizar cualquier cargador que tengamos en casa Recomendable que sea de carga rápida Más que nada porque con el gran tamaño de batería que tiene Pues como que nos interesa que cargue lo más rápido posible Y aquí tenéis la tablet ¿Veis? Es un bicharraco enorme Es gigante Lo único que, lo muy bueno que tiene es que es muy delgadita No es muy pesada para el tamaño que tiene No pesa una barbaridad Y es una tablet que pese a lo grande que es Se me ha hecho muy cómoda de manejar Tanto en vertical como en horizontal Hay algunas tablets que en vertical por alguna razón me repatean No sé si es porque a lo mejor tiene un formato excesivamente cuadrado Que eso me ha pasado con otros modelos que he probado a otras marcas y tal De hecho mi Galaxy Tab S3 Creo que era, la S3 sí Tenía ese formato y me era un poco puñetera Según qué posiciones porque la veía como muy cuadrada Entonces, y que esta sea más rectangular Como más estirada pues Hace que estando así en vertical Tenga un aspecto como más papel, más libro, más de lectura Y luego en su disposición horizontal A la hora de visualizar vídeos en YouTube, en Twitch o donde sea Pues la verdad es que es una pasada Y es muy cómodo utilizar además El detalle de la funda Que yo creo que esto es una cosa que podría venir ya de serie O sea, en la caja por lo menos Esta parte trasera Para poder apoyar la tablet Esto podría venir por lo menos Uno así que esté apañado ¿Vale? Un algo podría decir Bueno, ya que nos quitáis el cargador Por lo menos poder tener algo que nos permita tener la tablet Tal que así ¿Vale? Sin preocupaciones de ¿Ahí dónde la pongo? O sin tener que utilizar Estas porquerías Que esto es del chino Que van en céntimos Pero es que claro Con este mejante tamaño de pantalla Imaginaos un poco El show O sea, es que No aguanta Es que se cae Mirad que está Está puesto Es que cae Es que no hay forma de que aguante En horizontal Aguanta por las justas Lo está aguantando por las justas Bueno Pues como decía Es una cosa que me hubiera gustado O que molaría Que los fabricantes Ya teniendo en cuenta Que estos tamaños de tablet Ya invitan más A que sean Ordenadores muy Muy Pero que muy portátiles Molaría tener Algo de este tipo ¿Vale? Que viniera ya incluido Que no fuera un accesorio Aparte Por lo demás Bueno Mejor lo cuento después Y ahora vamos a pegar Una escupidita De especificaciones Junto con algunos Planos así De detalle De la tablet Para que veáis un poco Por donde tiene puesto Los altavoces El cargador Esto, lo otro Pitor y flautas ¿Vale? En cuanto a especificaciones Tenemos pantalla Super AMOLED De 14,6 pulgadas De 2960 x 1848 Tasa de refresco 120 Hz Con Gorilla Glass 5 Por encima Como os decía Es una tablet muy finita Y pesa poco Son 5,5 milímetros De grosor Perdón Y 730 gramos Aproximadamente De peso En su versión Wifi La versión 5G Que es la que estoy Utilizando yo Pesa un pelín más 5 gramos más Es una diferencia Despreciable Luego Procesador Qualcomm Snapdragon 8 De primera generación En mi caso 12 GB de RAM Y 256 GB De almacenamiento interno Ampliable con microSD Recordad que tanto de RAM Como de memoria interna Hay variantes Que van de 8, 12 y 16 GB De RAM Y 128, 256 y 512 GB De almacenamiento interno Las cámaras En la parte trasera Tenemos una doble cámara Con 13 megapíxeles Y otra de 6 megapíxeles Gran angular En la parte frontal Tenemos una de 12 megapíxeles Y otra de 12 megapíxeles Gran angular Batería de 11.200 mAh Con carga rápida Hasta 45W Luego Android 12 Con la interfaz de usuario De Samsung One UI 4 Tab Que se especifica Para las tablets Y en temas de conectividad Os he dicho Que este modelo Es Wi-Fi Con 5G Aparte de eso También tiene Bluetooth 5.2 USB tipo C Lector de huellas En pantalla Compatible con el S Pen Lo de Samsung Knox Famoso Y aparte de eso Cuatro altavoces AKG Con Dolby Atmos Tiene tres micrófonos Etcétera, etcétera O sea que es una tablet Que está muy bien equipada Bueno, vista las especificaciones Hay una cosa Que se me ha olvidado enseñaros Al principio Porque os he dicho Ven con la funda tal Claro, habéis visto Una parte de la funda Que es esto Pero no os había dicho No os había enseñado La parte del teclado ¿Vale? Es un teclado Super finito también ¿Veis? Viene con su trackpad de ratón Teclado completo Además teclado en español Con la Eñegui Y además eso Un teclado bastante Cómodo Bastante agradable Ligerito No pesa nada ¿Ves? Y además magnético Lo hay que hacer así Y ya está No hay que hacer nada más Que luego Una vez que lo tenéis puesto Funciona exactamente igual Que un ratón O sea que un ratón Perdón Que un teclado Normal y corriente O sea no hay que volverse loco No, es que a ver si tal No sé cuánto Lo único es tener claro Pues algunos gestos Con el ratón Para no estar por ejemplo Levantando Para desplegar el cajón De aplicaciones Normalmente en pantalla Lo haríamos con un dedo Arrastrando hacia arriba En el trackpad Si le das con un solo dedo Lo único que hacer Es mover el ratón Entonces con dos dedos Se despliega Y de hecho Moviéndonos O sea deslizando Con dos dedos En el trackpad Hacemos todos los gestos De deslizamiento Que haríamos en pantalla Normalmente Bien Visto esto Yo os diré Que mi experiencia de uso Yo he utilizado esta tablet Para Sobre todo Para dos cosas concretas Una para llevar Todos mis trabajos De vídeo Y todo eso Y poder enseñárselos A posibles Futuros clientes Y tal Cuando voy a hablar con ellos Oye mira Cering Necesito me hagas un vídeo De mi empresa O de esto o de lo otro Bueno pues Lo he utilizado para eso Para ir a enseñarles Por mis trabajos Los tenía cargados Aquí dentro de la tablet Para que la gente Los pudiera ver Y tal Y todo el rollo Y también para temas De ocio y multimedia O sea ocio y multimedia Pues algunos juegos Que tengo aquí Los de Marvel Que llevo jugando Un montón de años Y también Para La utilicé una mañana Que me desperté Así como Tipo No sé si serían Las 5 de la mañana Y tal Y me puse a editar vídeos De un cliente Y me puse a hacer streaming En En Twitch Con el Con la propia tablet Y la verdad es que Bastante guay No Para como dispositivo De stream También sirve Hace su apaño Pero principalmente Eso lo he utilizado Pues para visualizar Contenido en Twitch En Youtube En Disney Plus En HBO En Amazon Y demás ¿Vale? Porque hay veces Que me viene más cómodo Estar con esto Que estar ahí Con el ordenador Aparte Con el pantallón Que tiene Y los 4 altavoces AKG Y Dolby Atmos Y tal Se oye de la hostia Bien Entonces como dispositivo Tanto de ocio Como de trabajo Funciona más que de sobra Los juegos Me funcionan bien Sorprendentemente Porque Digo esto Porque por lo general El Marvel Future Revolution No me suele funcionar bien En las tablets Va muy Muy a trompicones Eso en el hipotético caso Que la tablet Directamente Lo arranque En esta tablet Funciona bien ¿Vale? Hay veces que se nota ahí Como que Pim Que pega un latigazo Yo supongo A lo mejor es por el rescalado De la pantalla Porque tiene que hacer El rescalado y tal Supongo que será por eso No lo tengo muy claro Pero sí que es cierto Que el Tanto ese Como Future Fight Me han funcionado muy bien O sea Van muy bien Aparte de eso Luego para ver Contenidos Como os decía De HBO De Disney Plus Y compañía En alta calidad O sea Es que se ve Tiene la pantalla Es que es una Es una maravilla La pantalla Que veis un poco Que Tiene una resolución Espectacular Como dice el chino Ese detectador Espectacular Y La verdad es que Yo me he sentido Muy cómodo Utilizándola O sea Al principio pensaba Digo Joder Es que es muy grande Es como muy armatoste Pero Me he acostumbrado O sea Ahora me das una tablet De las de 10 pulgadas O algo así Y no la quiero ni ver O sea Es que no la quiero ni ver Se me quedan pequeñas O sea Me das un La tab S3 Que tenía antes Y no Es que no No la quiero Porque la veo Se me quedan pequeñas Ahora ya Quiero esto Quiero Me gusta este formato Me gusta este tamaño Y aparte El detallito este Del teclado Y todo eso Está muy bien Que encima Venga retroiluminado Y todo Bueno la retroiluminación Se puede encender Y apagar Y aparte Tiene todas las funciones De la tablet O sea Todas las opciones De esto De retroceso Aplicaciones recientes Tal Está todo en el teclado Y se pueden configurar Algunas cosas Y tal En cuanto al software Hay dos funciones concretas Que me gustaría destacar Por encima de todas las demás Que son unas cuantas también Una de ellas Es el tema De la multiventana Que Samsung lo ha dejado Bastante bien arregladito Bastante bien apañado Simplemente pulsamos En aplicaciones recientes Y mantenemos pulsado Sobre una de ellas Y la movemos A donde Al lado de la pantalla Que queramos Entonces tenemos Dos aplicaciones abiertas Al mismo tiempo En la pantalla O sea Pantalla partida Ya sea Dividido horizontalmente O verticalmente Que incluso Eventualmente Podríamos llegar A tener una aplicación A pantalla completa Y la segunda En una ventana Flotante Por encima de esa Por si fuera necesario Con lo cual Podríamos estar Viendo un vídeo Y el correo electrónico Al mismo tiempo O teniendo el chat abierto Y al lado del correo O Google Chrome O lo que sea Lo que se nos ocurra ¿Vale? Esa es una de ellas Y después Hay otra función Que me llamó Muy, muy, muy Muy poderosamente La atención Y es que deslizando El área O sea Desplicando el área De notificaciones Me pongo a mirar Digo, vale, sí Wi-Fi Vibración Bluetooth Tal No sé qué No sé cuántos Vale Los típicos accesos rápidos Que tienen todos los dispositivos Android Pero es que Al moverme hacia la derecha Veo Digo, mira Escanear QR Dolby Atmos Y de repente veo Segunda pantalla Digo, esto Qué brujería es esta Claro Y al darle me pone Utiliza tu tableta Como una pantalla adicional Para tu ordenador Windows En el ordenador Pulsa las teclas Windows K Y luego selecciona La tableta En la lista De dispositivos disponibles El tema es que Cuando pulsamos Windows K Con esto activado Vale Aparece la tablet En la lista de dispositivos Te conectas Y es que resulta Que te hace De monitor adicional La tablet Hace de monitor adicional Del ordenador Es como si le conectáramos Otra pantalla al ordenador Solo que lo hace Pues Vía Wi-Fi Vale Inalámbricamente Y la verdad Es que Es sorprendentemente Fluido y limpio Vale Se ve muy bien Aparte O sea Como os digo Es como tener Una segunda pantalla Vale Pero no hay apenas Latencia No pega trompicones No hace cosas raras Y de hecho Hay una parte Que me ha gustado Un montón Que es que Podemos elegir El modo de funcionamiento De la tablet Cuando está conectada Como segunda pantalla Es decir Podemos utilizar Como si fuera Una pantalla normal y corriente Como la que tengo aquí delante Que es una pantalla De 40 pulgadas De toda la vida Que no es ni táctil Ni nada O sea Que si lo tocamos No interactúa Podríamos hacer Que funcione así Pero es que después Tenemos la opción De poder Habilitar El panel táctil De la pantalla Por lo cual Podríamos utilizar El SPN eventualmente Por ejemplo Para hacer cosas En la pantalla Por ejemplo Para dibujar en el Paint O en el Photoshop O en Clip Studio O en cualquier programa De dibujo Entonces esto La verdad es que está Bastante bastante guay O sea Es una cosa que mola bastante Porque si en algún momento De necesidad Dices Hostias que me vendría a ver Una segunda pantalla Teniendo esto claro Teniendo el cacharro este Dices Pues lo pongo Y ya está Siempre y cuando Tus dos dispositivos Tanto la tablet Como el ordenador Estén conectados A la misma A la misma red La verdad es que Son un par de funciones Que me han llevado Bastante la atención O sea Lo de la multiventana Es una cosa que Samsung Ya llevaba trabajando en ello Tiempo Lo llevan implementando tiempo Pero lo de la segunda pantalla Me ha dejado Bastante flipado Luego claro No olvidemos Que esto Tiene Un lápiz Un SPN Que Se carga Dejándolo Pegado a la parte trasera A la tablet Como veis ahí Vale vale Si lo meto En este hueco De la funda Acabo antes Vale Cuando lo ponemos Y cerramos O directamente Lo dejamos enganchado Si no tenemos la funda Porque esto es magnético Al ponerlo En pantalla Aparece un indicador De carga del lápiz Que además El lápiz funciona De forma totalmente Inalámbrica De la tablet O sea Podemos Darle órdenes A la tablet O sea Pulsando el botón Y haciendo un gesto Pues podemos hacer Que ejecute Una acción concreta Vale O podemos incluso Disparar fotos Con la cámara Y tal La verdad es que El lápiz es Este es el lápiz De mi antigua Galaxy Tab S3 El actual Es más grande Obviamente Y os diré Que la punta Es de bastante Más calidad El mío Que tampoco Lo usé No lo usé Al bajada No lo usé Mucho Tiene la punta Doblada Y sin embargo Este Me está Bastante bien Porque Es más El Fuera 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 El teclado El dibujo Que tenéis En el fondo De pantalla ¿Vale? Este dibujo Se ha hecho Con esta tablet Y con este lápiz Y fueron Varias horas De dibujo Que si veis La cantidad De capas Que tiene Es una flipada No lo he hecho yo Por cierto Pero Si que lo he hecho A la persona Que vais a ver Después de Terminar esta parte Que es mi opinión La verdad es que el lápiz Es de bastante Es de bastante Buena calidad Es ligero Es cómodo De utilizar Con el mismo Defecto De todos los S-Pen Que el botón Está demasiado A ras del cuerpo Y no se aprecia Al tacto Entonces Al cogerlo Y además Es que está Justamente A una altura Que está Puñetera Y estratégicamente Colocado Para que cuando Lo cojas De la forma Que lo cojas Pá Pulsas el botón Entonces ahora que te descuidas Te lo acercas a la pantalla Y al pulsar el botón Sin querer Se te despliegan Las opciones Del S-Pen Está el famoso Menú del S-Pen Pero Como os digo El lápiz es muy cómodo Utilizar Es muy ligerito Aparte Bueno Tiene una batería interna Porque no tengo Ni la más puñetera idea De cuando se agota Porque yo creo Que es inagotable Y hablando de baterías Os diré que La tablet La batería La habré cargado Hace Tres semanas Ahora que la tengo Dos Tres semanas Creo La he cargado Tres veces En tres semanas Y ojo Y se ha comido Sesiones de dibujo De cinco Seis Ocho horas Incluso De continuo Ver películas Y tal O sea La batería Tiene una duración Muy muy buena Supongo claro Que obviamente Con el tiempo Y con las cargas Y vuelve a cargar Vuelve a cargar Pues Llegará al punto En el que pierda Esa Esa vivacidad Pero Os diré que La batería Perfectamente Le podéis Podéis tirar con la batería Tres días Cuatro días Perfectamente Yo os digo O sea En tres semanas La habré cargado Tres o cuatro veces Si llega Apenas Y la estoy utilizando También para algunos juegos Tal Bueno Lo he utilizado Para cosas en general Me ha aguantado Muy bien O sea Que esté 6-7 horas Encendida Con el clip estudio Abierto Y con el dibujo Tal El S Pen Y la hostia Pues Me parece que tiene Bastante mérito De hecho Comerse a lo mejor Un veintipoco por ciento De la batería En ese tiempo O sea Una cosa meritoria Para un dispositivo Que tiene semejante pantallón Bueno Pues A mi no me queda Mucho más que decir Entonces Yo creo que voy a dar paso A la siguiente parte De la review Que es la que realmente Es la realmente interesante Desde mi punto de vista Porque Samsung Es verdad que Desde hace ya algún tiempo Desde que empezaron a incorporar El S Pen Con sus tablets Y todo eso Hicieron mucho hincapié En el sector artístico Yo creo que también es un poco Por Por temas de pisarle un poco A la tortilla a Apple Y Y a su Procreate Y su Apple Pen O Apple Pencil O como demonio se llame Yo creo que es un poco Por pisarle la tortilla Del sector artístico A los de Apple Porque si que es verdad Que muchos ilustradores Dibujantes Han ido a morir Al iPad Y al Apple Pencil Para poder hacer Sus dibujos Con Procreate Que es la verdad Que es una herramienta Súper potente Y súper versátil Y yo creo que Samsung Aquí Ha querido Pinchar en ese sector Más que nada Porque también Siendo usuario De Samsung Galaxy Usuario registrado De Galaxy Nos regalan Varios meses De uso gratis De la aplicación Clip Studio Que es una aplicación Multiplataforma Que está para Windows Mac IOS Android Y compañía Te regalan varios meses De suscripción Para usuarios De Samsung Galaxy Es una aplicación De dibujo Única y exclusivamente Dibujo Con una interfaz Muy similar A la de Photoshop Solo que solo está Enfocado a dibujo No a retoque fotográfico Ni hostias Y Como os he dicho La ilustración Está del Que hay en el fondo De pantalla Que habéis visto En el fondo De pantalla Está hecha Con esta tablet Y con ese programa De hecho Vais a ver Que hay un timelapse Maravilloso De todo el proceso Del dibujo Y Y nada Así que nada Os voy a dejar Con la segunda parte Que es la opinión De la artista Que es Freya Black Que es una Ilustradora Y es ella La que ha hecho uso De la tablet Para dibujar principalmente Así que bueno Espero que esa parte Os sea Interesante Nos vemos al final Chao Bueno pues Ahora que habéis conseguido Superar esta primera parte Y traumática parte En la que os he dado La chapa Con mis movidas Y con mis datos Y mis vainas Ahora vamos a hablar De la parte artística El enfoque artístico De la tablet Y para eso Tenéis a Freya Black Que es ilustradora Y diseñadora gráfica Gracias por prestarse a esto Freya Muchas gracias a ti Por traerme a tu canal Tú como ilustradora Yo sé que llevas un tiempo Con el iPad Metido aquí Entre ceja y ceja Como me lo quiero pillar Me lo quiero pillar Bastante tiempo Con el tema de Procreate Y tal Que es un programazo Es un programazo Yo sé que tú vienes De usar otro tipo de tablet Que no es una tablet Android Ni con IOS Ni nada Tú utilizas una tableta óptica Que modelo es Que marca es Que hace Como es Como te llevas Con esa tablet Pues muy bien Es una Wii On Cameras Pro 16 Hasta ahí todo bien Creo Estoy muy contenta Con esa tablet Es muy cómoda Es muy grande Es una maravilla Bueno un inciso Como su propio nombre indica Son 16 pulgadas de pantalla De ahí que sea grande Para que os hagáis una idea Para que extrapoléis Si una cosita así Bueno si con el marco La botonera Si si claro Luego resta un poco de pantalla Pero es muy cómoda Yo estoy muy Llevo un tiempo ya usándola Me la compré Pues antes de cuarentena Creo Si por ahí Va la cosa Te salvo la cuarentena Me salvo la cuarentena Estuve con una niña pequeña Jugando con ella Trasteándola Vamos Locuraza Pero claro Como ya ha dicho Cedric antes Mis compañeras de clase La gente Usa el Apple El Apple Perdón El iPad Si La dislexia Perdón Y al final Pues Quieras que no La envidia sana La envidia pues Oye que este puede dibujar En una cafetería Que puede dibujar en la playa Que puede dibujar en cualquier lado En cualquier lado Y eso Quieras que no Yo con mi tablet No puedo hacerlo Y al final Tener que Restringirte A dibujar en casa O a dibujar en un escritorio Con el ordenador Porque tienes que tener El PC enchufado Pues quieras que no Resta Resta A la creatividad Claro Ahí hay que tener en cuenta Que el modelo de Huyon Que tiene Freya Como ha dicho Es la Canvas Pro 16 Realmente O sea Aparte de De la capacidad táctil Que tiene Para detectar un stylus Y todo eso Hay que tener en cuenta Que actúa como Pantallas secundarias Como si tuviéramos Un segundo monitor Conectado a nuestro ordenador Vía HDMI Lo que pasa es que Esta tablet Todo bien Porque tiene un lápiz Que tiene como Ocho mil y pico Niveles de presión Bueno Tiene botonera programable Con funciones para Photoshop Y otros programas Y toda la historia Lo que pasa es que Claro Tiene el inconveniente De la movilidad Porque primero Te hace falta un ordenador Ya partimos de la base Que ya te hace falta Ir cargando con Dos kilos O tres kilos De peso De ordenador Correcto Más su respectivo cargador Y aparte Eso es el propio peso De la tablet Más su cargador Su cargador El HDMI Y todo el rollo Y aparte Que te hace falta espacio Te hace falta espacio Mucho espacio Entonces claro Las tablets estas Como el iPad O la S8 Ultra De Samsung La Galaxy Tab S8 Ultra Aventajan En que En este tamaño Pliegas Y en 7 u 8 milímetros De grosor Lo tienes todo Si Además que es bastante ligera Es muy cómoda La verdad Me he estado muy a gusto Dibujando en ella Si que la has estado usando Que unos 10 días Aprox Si algo así Algo así Y Vamos Es que es muy cómodo Es muy cómodo Estar en el sofá Y hablando así De mala manera O rápido O como sea Tirarte en el sofá Con el cojín encima Y estar dibujando así Sin tener la peana El ordenador El cable Que se te retuerce por abajo Que no sé qué Es muy cómodo La verdad Es una maravilla Claro A tener en cuenta Que Los de Samsung Han Han hecho ahí Mucho Han hecho mucha fuerza Para que los diseñadores Los ilustradores Y todo eso Intenten redirigir Su mirada Y sus deseos Más oscuros Hacia sus dispositivos Ya La S7 Plus Ya enfocaba bastante a eso Samsung tiene su acuerdo Con Clip Studio Paint O Clip Paint No, Clip Studio Paint Sí Por el cual Si eres usuario de Galaxy De dispositivos Galaxy Te regalan 6 meses De suscripción gratuita Quiero poner Quiero que extrapolemos Un poco Ventajas y desventajas Entre por ejemplo Utilizar una Tableta Estrictamente Portátil O sea que la puedes llevar A cualquier lado Bueno La tuya la puedes llevar A cualquier lado Sí A costa de una hernia discal También Que se va a tener en cuenta Pero el poder disponer De un dispositivo Que es un todo en uno Y utilizar Por ejemplo La tableta tuya Más allá De la obviedad De la movilidad O sea Tema Por ejemplo O sea Como ves los lápices Niveles de presión Y luego hablaremos Un poco O sea Ya no solo De esos niveles de presión Sino también La calidad de la pantalla ¿Vale? Porque Samsung Por ejemplo Tiene estas pantallas Amoled Tan famosas de ellos Con una resolución Altísima Esta creo que era Un WQX Cha que sé que Bueno Una cosa salvajísima Con una densidad De píxeles altísima Que claro A la hora de trabajar Y hacer ampliaciones Del diseño Y todo eso Pues es importante Que no se vea un burruño También que la fidelidad Del color sea buena O sea Quiero que me des Dame esa chicha Dame esa sustancia Por favor A ver Yo sí que es cierto Sustánciame Eso sí que es un punto Bastante importante Que justo hoy Me estaba dando cuenta de ello Eh Sí que es cierto Que mi tablet Tiene la pantalla como mate O algo así es No refleja tanto la luz Cuando Incide en ella Correcto Y esta Sí En esta sí que se refleja Bastante Sí que es cierto Que el tema del brillo A ser más parecido A un móvil O ordenador El tema del brillo Porque mi tablet El brillo único que tiene Se refleja O sea No se refleja Es el mismo brillo Que puede tener el ordenador Que tampoco Achicharra tanto los ojos Sí tú el brillo En la Huion Lo regolas desde Windows Correcto Exactamente Correcto O sea se suben Los dos pantallas Al mismo tiempo Sí Vale Entonces Por ese lado Sí que esta tablet Te puede achichar Un poco más los ojos Pero es como si Estás 12 horas Mirando un teléfono Porque A pesar de que Sí que han incidido Bastante en Traer más creadores De tal Y más Artistas Sí Lo han intentado Lo han hecho muy bien Pero No es No está dedicada Plenamente A la pintura Al diseño Como puede estar la mía Entonces sí que es cierto Que el tema De que te socarra un poco Los ojos Pues sí Pero bueno También Tampoco están No he acabado yo Tampoco muy cansada Te quiero decir No Los ojos cuando he acabado No me han dolido Excesivamente Que yo uso gafas y lentillas Entonces Me lo noto bastante Y no me han socarrado Tampoco tanto Muy cómodo igualmente Hay otra cosa Que yo por ejemplo Sí que es verdad Que Utilizando Diferentes dispositivos móviles Vale Me ha pasado De darme cuenta Que la El Cómo se mueve el lápiz Sobre la pantalla Cambia bastante Uff O sea Es Ya no solo porque La punta del lápiz Sea de un material De otro Sino por el tipo de pantalla Por el tuyo Tu tablet Al ser O sea La Huion Al ser una tablet Así como mate El acabado Sí Da más sensación de papel Ah amigo He de decirlo Da más sensación de papel Aquí resbala más Eso es lo que te voy a decir Me da la sensación De que tu tablet Parece que va más frenado Yo igualmente uso un guante Casi todo el mundo Que dibuja en digital Lo necesita Porque el tema Aunque mi tablet No es táctil Sí que es cierto Que para el tema De fluidez de trazo Necesitas que la mano Te resbale bien Y aquí Ya no es que me lo haya puesto Para que me resbale bien Sino para que no se me quede pegada Porque desliza mucho Desliza mucho Y entonces Se te va Eso Y que también Al ser No sé como serán estas tablets O sea No sé como la pantalla De que es Ni nada Pero la mano se queda más pegada Que en la mía No sé por qué es Ah no O sea que no te escurre tanto la mano Correcto Claro Esto bueno Esto supuestamente es un Gorilla Glass No sé que es un cristal de esto súper duro Con tratamiento oleofóbico Para que no se te quede Peringada de kebab Cuando después de comer No sé Pero si vais a dibujar Guante recomendable Yo sí que es cierto Que por ejemplo Yo tenía la Tab S3 En la que he llegado a hacer algún dibujito Y tal Sí que es verdad Que el lápiz yo lo notaba Y digo Hostia Si es que va Desliza un montón Es una barbaridad Y Bueno Luego Hay otra cosilla Lo que sigue El tema de la De la batería Porque yo Cuando llego a la tablet Digo Esto es papel de fumar Esto se lo lanzan a uno así de frente Y lo ves en canal Y digo ¿Dónde está la batería? O sea ¿Qué brujería hay detrás de esto? ¿La batería está en otro universo? ¿O cómo? Y resulta que cuando vi la cifra de la batería No me pareció Algo sumamente exagerado Digo Hostia Digo Para nutrir semejante pantalla Aparte que el hardware también es potente de la hostia Dije Esto no se va a quedar corto Y tú te has pegado sentadas Uff Largas Y De hecho La última comprobación que he hecho No sé si fue ayer Fueron Casi 6 horas del tirón Dibujando Y Todavía le he quedado para rato Y la pantalla se había consumido Un 34% de la batería O sea Eso me ha parecido Brutal Sí, sí, sí A pantalla encendida Con el programa de dibujo Tal Todo el rato dándole Obviamente yo busco referencias Pinter está abierto La galería Para comprobar Los colores Abierta Distintos Que de eso hablaremos ahora también Distintos programas abiertos Un montón de cosas abiertas ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Por despilfarrar Entonces Porque ya que estamos Sí, o sea que no tengo solo un programa abierto Que voy constantemente mirando cosas Igual cambio y me pongo a escuchar música Que de repente paro y me veo media peli Mucha Mucho Mucha tralla Mucha tralla, sí Ahora que decías lo de Pinter está abierto Hay una cosa que tú, por ejemplo En tu tablet Huion Utilizas Un programita Chiquitín Sí O sí, chiquitico Bueno, no chiquitico Bueno, chiquitico Quiero decir que es un programa Que no es un programa Exigente a nivel de especificaciones Es un programa que lo tienes ahí En una ventanica A modo de referencia visual Para dibujar Que se superpone A tu software Tú normalmente dibujas en Photoshop En tu ordenador Claro En Windows, por ejemplo Poner, superponer ventanas Y abrir mil ventanas a la vez Es muy fácil Sin embargo, claro Aquí La primera vez que lo utilizaste Me dijiste Hostia ¿Y cómo me pongo yo una referencia? Claro La duda era Pues te pones el móvil al lado Y luego dije Ojo Ojo Que esto tiene aquí Una multi-window Una multi-ventana Guay Y rascando tal O sea que además Muy fácil de acceder Con bastantes opciones Simplemente no hace falta Ni descargarse software adicional Ni aplicaciones de estas De monitor de referencia Que no simplemente Era meter la multi-ventana Superponer Plug De Pinterest y tal Y creo que bastante cómodo Muy cómodo Muy cómodo Porque lo amplías como quieres Te lo pones donde quieres Es súper cómodo Claro Como os ha dicho Cedric Yo uso para Para el ordenador Me bajé una aplicación Ya que no puedo tener Yo que sé Tienes el Photoshop Tienes el Creeper Studio Tienes cualquier programa Cualquier software de dibujo Tú no puedes estar Venga Me salgo al internet Miro una referencia Y vuelvo a entrar No funciona así Vamos Si hay alguien que lo puede hacer Que me llame Porque quiero saber su truco Pero yo no puedo Sí, sí Pum Y entonces Esto que no tener que bajarte Como has dicho ya Software adicional Para poder tener tus referencias A mano Es una maravilla La verdad Es práctico Entonces Ahí el tema El dispositivo cuenta Con una multitarea Bastante potente Además que te permite Organizarte las ventanas Un poco Como te da la gana O sea Ponerte Clip Studio En media pantalla En la otra mitad pantalla Tu referencia O Clip Studio A pantalla full Incluso Y arriba y abajo Sí, sí Y por encima En un ladito Te pones tal Que de hecho Creo recordar Que en la propia En la propia ventana flotante Podías salir de Por ejemplo De Pinterest Y meterte en Twitter Sí, sí, sí Era como una Como si tuvieras metido Otro dispositivo Dentro de la pantalla Sí, como tener Dos navegadores abiertos Puedes tener todo Pinterest Mientras buscas O Google O YouTube O lo que quieras Y al lado Pintar Y al lado Yo qué sé Ver una peli No sé El tema del lápiz Que esto también es importante Porque claro Tu tablet Huion Trae un lápiz Que tiene 8000 niveles de presión Sí La de Samsung Tiene el S Pen Con 4092 96 Más o menos Casi 5000 niveles De presión Más allá De esa diferencia Vale Y la obvia diferencia Iba a decir Gastronómica Ergonómica Este es el S Pen Aquí lo veréis mejor Aquí arriba El S Pen De Samsung Que además Se pega Por la parte trasera Es magnético Tal Se carga Y tal Y todo el rollo Que tiene batería Para un rato Porque yo creo que Los días que has estado 6-7 horas dibujando el tirón Luego lo ha puesto a cargar Que sale el nivel de carga aquí Y seguía poniendo el 100% O sea No sé si algún día Se gasta Ha llegado Sí ha llegado Una vez llegó Al 60% Ayer creo que fue Que estuve 8 horas Sí 8 horas Que igual me iba por un café Y ni siquiera lo metía detrás A cargar O sea que no es que estuviese cargando De continuo No 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 Que entonces Por la parte ergonómica del lápiz Lo que te quiero comentar Porque Eso me tiene un poco disgustada Sí Encara tendremos un disgusto Eso me tiene un poco disgustada La verdad Porque yo vengo Cuéntamelo todo Te lo cuento Te lo cuento Es más cómodo de coger Pero al tenerlo en relieve Y muy visibles Tú coges el lápiz Bueno yo lo cojo así creo Tú coges el lápiz Y los botones se te quedan por encima Siempre que pasa Tú dibujas así Y los botones no los tocas Este lápiz Tiene el botón Tan escondido Tan camuflado Que lo coges Sin darte cuenta Encima es del mismo color No tiene ningún tipo de relieve Y lo coges Estás pintando Ejerces un poco de presión Sobre la pantalla Y se te pulsa Y eso pues Claro me voy a tener en cuenta Que el S Pen de Samsung Es totalmente simétrico Desde arriba hasta abajo O sea tiene la misma medida La misma sección Y si que es cierto Yo por ejemplo Aquí tengo el S Pen de la S3 De la Galaxy S3 Que tenía yo Y lo mismo Tiene el botón esta ras Que hay veces que O sea lo estás usando Y no lo notas Y yo ahora por ejemplo Lo acabo de coger Y con el pulgar sin querer Y he apretado el botón Es que lo pulsa sin querer Y claro Cuando apretas el botón ¿Qué pasa? Se despliega el menú contextual Del S Pen No sé qué gestos S Pen Tal igual Y eso a veces toca un poco Las narices Sí Pero claro También entendemos Que es una cuestión de espacio O sea es un lápiz Que tiene que quedar escondido En la parte de atrás De la tablet No puede sobresalir Que tal O sea es una cuestión De funcionalidad Pero sí que es cierto Que es una funcionalidad Que al mismo tiempo Por momentos Puede ensombrecer La experiencia del usuario Sí porque un poco de relieve Tampoco le habría venido mal No y porque luego también Es que si Bueno pues para no pulsar el botón Cojo el lápiz de más arriba O de más abajo Pero claro Ya no es tu posición natural De coger el lápiz Ya tienes que estar cambiándote El tal A veces puede ser un poco Un poco incómodo Un poco puñetero Sí También decir Que en cuanto al lápiz La punta La he notado un poquito Frágil Un poco frágil Porque es muy finita Yo que sé Las diagonales Te las pilla todas Da igual donde lo pongas Difumina bien Todo lo que quieras Pero ¿Quieres hacer un trazo fino? Ponlo recto Y eso ya te está cambiando La mano Claro Es un poco Que es muy cómodo Lo sigo diciendo Pero quieras que no Si vienes acostumbrado De otra cosa Se te va a hacer un poco raro Al principio Si es la primera vez Que tocas un lápiz Es la leche La tablet aquí Como veis Viene con esto Que es una Es una parte trasera magnética Que se pega a la tablet Por detrás No obstante Eso es una parte opcional Que ya lo habéis visto Antes en el vídeo Que es la segunda parte De este teclado aquí ¿Vale? Teclado con ratón Retroiluminado Todo el rollo ¿Qué pasa? Que esto es un Todo el conjunto La trasera y esto Es un producto Que se vende Separadamente de la tablet La tablet viene A pelo Entonces Aquí hay una parte En la que Freya Ha hecho mucho hincapié Estos días Con respecto al tema De hostia Es que esto No es que sea mejorable Porque obviamente O sea Tú puedes recurrir Tanto a este Accesorio que tiene Samsung Como Accesorios de terceros Pero claro Facilio un poco Lo que has comentado tú Que no venga incluido Algo Así Aparte de no venir incluido Algo Que ya te tienes que gastar ¿Cuánto era? Este No sé Creo que estaba valorado En torno a unos casi 300 pavos O por ahí Claro Ya tienes que gastar Pongámosle Aunque sean 100 euros Aunque sean 100 euros Ya tienes que gastar En algo más Simplemente para apoyar Tu dispositivo Eso ya pues resta Para empezar desde ahí Resta Otra cosa es que Es parecido al del iPad El soporte es parecido Pero son muy endebles Son muy endebles Tú presionas un poco la pantalla Y se va deslizando Se va abriendo Y yo me imagino Porque es nuevo Yo me imagino Que con el uso Con el tiempo irá cediendo Irá cediendo más Claro La peana que yo utilizo Para mi tablet Es de metal Es de aluminio O algo así O de plástico duro Muy muy duro Con la apariencia de metal Es plástico Con aluminio por debajo Entonces Eso Y tiene una especie De amarres O de amarres De bloqueos Que pone Que te la aguantan bien Vamos Y además que puedes regularle La inclinación Correcto A mi Si que es cierto Que me venga la tablet A pelos Sin nada Pues me parece un poco Para coger con pinzas Sobre todo teniendo en cuenta Que el lápiz carga ahí Y está desprotegido totalmente Claro Se queda suelto Entonces O sea que venga Así a tumba abierta Pues En un dispositivo Que vale lo que vale Que barato no es Vale Es que te deja el lápiz Desprotegido Yo creo que por lo menos Un algo Un algo Un algo Una funda Algo No un algo no Un soportito de estos Aunque no sea El recopetín Pero un algo Que digas Oye pues esto Sabes Que después ya digas Oye pues mira Me meto en Lo he puesto como el culo Si os soy sincero Que luego pues oye Pues me meto en Amazon y tal Y me pillo un soporte De estos rígidos Tal Que los hemos visto antes Que valen Pues por 15 pavos Una cosa así Tienes un soporte de metal Parecido al que tiene Al que tienes tú en la Huion Pues oye Y así pues estar Cómodo tal Un caballetito de metal O algo así Vale pero Yo creo que esto sería conveniente Que viniera pues Algo así Porque además Tú cuando por ejemplo Si te sientas en una mesa O te vas a la cama Estás todo el rato ahí Aguantando esto Para verte una película en Youtube O algo Que lo tienes que apoyar O sea Youtube En Netflix o lo que sea Entonces yo creo que un apoyito Samsung Estaría guay Lo dejo ahí Como sugerencia Ya por no hacerlo más extensivo Que ya vamos tirando bien de millas Tu valoración general En cuanto A la Galaxy Tab S8 Ultra ¿Cómo lo ves? O sea Overall opinion Como dicen en inglés Yo si tuviese el dinero Me la compraría Creo que mejor opinión Más positiva que esa No la hay Sí, sí, sí Estoy pensando Ya os he dicho Que soy una obsesiva Del iPad Y estoy pensando En no comprármelo Y no comprarme esta Yo durante estos días Y tal Que has estado con la tablet O sea La veías dibujando ahí Escondido detrás de la tablet Y me decía Estoy living Me encanta esta tablet Que le den al iPad Hasta que le ha estado yendo Mirando ahí con el lápiz Pues nada Freya Muchas gracias Por prestarte a esto nuevamente Muchas gracias a ti Gracias por tu opinión Y bueno Yo con esto creo Voy a cerrar ya la review No hay más que decir Nos veremos en el próximo vídeo Bueno Pues después ya De la charleta con Freya Ya habéis visto un poco La opinión que tiene Del dispositivo Yo creo que es una Una tablet Pero estoy enseñando aquí Porque esta la tengo aquí Yo creo que es una tablet Que perfectamente Le puede plantar cara Al Al rey de estos dispositivos Que es el iPad Es indiscutible Yo por más que sea Usuario de Android Pero las cosas Hay que reconocerlas como son El iPad Es el que Es el dispositivo Que se ha comido La tortilla Del sector tablet Y ahora mismo Tablets que le planten cara La La serie S De Samsung Las Galaxy Tab S De Samsung Porque los demás Yo lo siento mucho Por las otras marcas Les queda Camino por hacer todavía Y Samsung Yo creo que con esto De mejorar el tema del SP En lo del clip Del acuerdo con clip Studio Tal Esto Aparte Las mejoras en sonido En pantalla Todas las mejoras Que han hecho En sus Galaxy Tab S Yo creo que les ha llevado Al camino De ahora ser Los únicos dignos competidores Del iPad Así que bueno A mi Ya no me quedan más Poder deciros A menos que sea El precio de la tablet Que a día de hoy En Amazon La podéis encontrar Hay Bueno Queda una en stock Por lo visto La versión 5S8 Plus Ultra 5G Tal pascual Color negro Si exactamente La que tengo yo La tienen por 1050 Normalmente su precio habitual Son 1320 Pero resulta que la tienen Rebajada a 1050 Durante no sé cuánto tiempo Pero bueno Hacerle 1300 pavos Fácil Vale Es más La de Amazon Viene con cargador Lo cual es todo un detallazo Y luego La funda teclado Que esto viene aparte No viene con el dispositivo Si he entendido bien Y miedo me da Miedito me da Vale unos 300 euros Al menos En la web de Amazon O sea en Amazon No lo he encontrado Lo he encontrado en Fnac Vale 350 euros Y por ahí En Ebay Las podéis encontrar En 300 euros Aproximadamente Nada Hasta aquí Llegamos con el vídeo De hoy Galaxy Tab S8 Ultra Un dispositivo Que me parece Fantástico Fantástico Y Si andáis con idea De buscar una tablet Potente Y todo eso Una alternativa Al iPad Yo creo que esta tablet Puede satisfacer Yo creo que Casi cualquier exigencia A mi Como os digo Rendimiento Autonomía de la batería Calidad de De la pantalla Todo O sea me ha parecido Una tablet redonda Redonda Y nada Eh Más no puedo decir Así que nada Me despido Y hasta la próxima Gracias Suscribíos Comentad Compartid Y todas esas cosas Venga Chao